Siempre que estoy entre ellos se me olvida una cosa ¿A qué te refieres? Lo peligroso que son mis amigos Esta semana en Ezel Eizan mintió en la corte Bahar Tal como lo hizo con Omer Tu hermana es el demonio Si Ezel no es suficiente para Ali Omer se encontrará con él ¿Te dijiste? Voy a tenerlo todo Pero no volveré a tenerte aquí Silky Eizan Tú me quitaste a Eizan Yo no te la quité Yo la recuperé Ya no te queda nada, Zengiz Pagarás por todo lo que has hecho en tu vida ¿De qué estás hablando? Estoy cansado de tratar de no amarte Soy toda tuya Ella se rindió a ti completamente Como yo confiaba en ella en el pasado ¿Y ahora? Debido a que usted no le ha pagado sus deudas al banco Tenemos que confiscar su casa Ezel De lunes a viernes a las 5 de la tarde Por ATV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!